El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona junto al alcalde Arnulfo Urbila Román arrancaron los trabajos de sustitución de luminarias del alumbrado público en el municipio de Ruy Verde. Este proyecto pretende renovar toda el área urbana del centro de la ciudad con una inversión de 30 millones de pesos. En gira de trabajo por la zona media, este 1 de junio el gobernador de San Luis Potosí arribó a la ciudad de Río Verde en el bulevar universitario frente a las oficinas del DIF, donde dio el banderazo de arranque a esta sustitución de luminarias acompañado de diversas autoridades. Al hacer uso de la voz y ante cientos de ciudadanos, el mandatario estatal escuchó las solicitudes y necesidades de los rioverdenses. Gallardo Cardona puntualizó que apoyará el proyecto de la capital del mundo. Con el tema de seguridad, al ser uno de los municipios mejor iluminados, donde la gente pueda caminar segura. Nada más que padre con esta obra, aquí hoy arrancamos la iluminación de todo el municipio de Río Verde a Lámparas LED, para que el municipio se encuentre seguro, para que sus familias puedan caminar a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y este alumbrado esté seguro. Eso es de los primeros municipios en el país en tener el 100% sus luminarias LED y que va a aparecer de día, la noche, en la capital del mundo. Imagínense nada. Yo quiero volver a decirles cuándo habíamos tenido una obra como esta de iluminación en todo Río Verde. Se va a iluminar todo Río Verde y todas las comunidades. De verdad, esto es una obra grandiosa que nos va a ayudar para la seguridad, que nos va a ayudar para el bienestar, nos va a ayudar a todos. Y son obras estratégicas pensadas por un hombre, el señor José Ricardo Gallardo Cardona. Gracias, gobernador. El presidente municipal, Arnulfo Viola Román, destacó que esta obra de iluminación reforzará la seguridad y bienestar de las familias ríoverdenses, pues en la historia del municipio no se había presentado una obra de esta magnitud. ¿Dónde está la gesta de la capital del mundo? Ustedes sí se la creyeron, ¿verdad? Y la bronca que hasta yo me la creí. Y como yo me la creí, pues imagínense, hoy venimos a arrancar el parque lineal más grande de México. Durante el banderazo de arranque estuvieron presentes alcaldes de los municipios de Ciudad Fernández, Rayón, Cerritos y Río Verde, además de los titulares de la CEDESORE, CEDUBOB, CEDARS, así como diputados federales, funcionarios municipales y ciudadanos que presentaron solicitudes a ellos. Con imágenes de José Luis Figueroa, para Noticieros Cable RB, Ana Ramos. ¡Gracias!